Música Baby yo me subo a tu moto, nos sacamos una foto Te cuidamos pa' la casa y quedará entre nosotros Entre nosotros, entre nosotros, entre nosotros Tú, a mí, me aguanta la mirada Tú, a mí, me aguanta la mirada Y tú y yo somos más listos que todos Lo que tenemos para mí es for life Porque cuando fumamos los dos sentimos paz Lo haces tan bien que me des control Baby boy, tú y yo Baby boy, tú y yo Baby yo me subo a tu moto, nos sacamos una foto Te cuidamos pa' la casa y quedará entre nosotros Entre nosotros, entre nosotros, entre nosotros Tú y yo Tú y yo Tú y yo Entre nosotros Cuando yo llego al airport, tú me vienes a buscar While you driving, yo me pongo a liar Y si nos fumamos esta win, nos ponemos a jugar Si yo empiezo, no podrás descansar Baby boy Baby boy, baby boy Baby boy, baby boy Baby boy Espanol, 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 espanol Gracias por ver el video.